Tengo mochila nueva, es enorme y le entra de todo Y ustedes saben que yo la tengo que pintar Primero voy a poner cinta y quiero pintar la ola de Hokusai En este lugar El miedo que me daba arrancar a pintar porque si me llegaba a salir algo más listo lo arruiné Igual yo sé que es bastante complicado lo que estoy haciendo Pero confiemos Primero pinté todo de blanco y yo sé que acá no se entiende nada Sigan confiando Porque a veces la vida se trata de eso, de confiar y listo Y ahora que confían en mí, sigamos Arranqué a dar un par de detalles en azul y celeste y acá ya iba tomando forma Y después con negro fui dando los detalles de las olas que son más chiquitos Y tengo que admitir que me estaba gustando mucho Una vez que se secó le saqué la cinta Y de verdad a esta mochila le entra de todo Miren el organizador gigante que metí Quiero que comenten si se animarían a pintar sus mochilas Y quiero que vean el resultado, me super gusta